El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este 4 de junio una orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. Esta orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días. La orden entrará en vigor este mismo martes 4, porque ya se está superando la cifra de detenciones con una media de 4.200 arrestos diarios ocurridos en el mes de abril. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esta cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días. Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere este umbral estarán sujetos a un estándar significativamente más alto para calificar para asilo. Los migrantes deberán demostrar que existe una posibilidad razonable de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, si no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de horas o días. Según indicaron los funcionarios, aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México, en virtud de acuerdos previos de Washington con las autoridades mexicanas. Por otro lado, aquellos que lleguen a la frontera desde otras partes, tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.